Mi nombre es Zunil. He estado flotando en este bote salvavidas muchos días. Tengo mucha hambre. Por favor, envíen comida. ¡Oh, rayos! ¿Y ahora qué hago? Lo tengo. Soy un mago. Usaré mi magia para hacer que aparezca comida. ¡Sike, Soke y Richard Parker! Pasta de pistache de cabeza, mi favorito. El mío también. ¡Oh, ahora mira lo que me hiciste hacer! ¡Apártate del pastel! ¡Tú! ¡Tú! ¡Cobra! ¡Oh! ¡Ah! ¡Au! ¡No lo harás! ¡Baja ese pastel, ahora! ¡No! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡No te preocupes! ¡Yo te salvaré! Daniel, ¿podrías dejar de salpicar? ¿Eh? ¿Quieres? No, gracias. Yo prefiero el pie.